La Virgen está dormida La Virgen está dormida No hacer despertar Nunca me olvidé Como por el mar Llevar el dolor y nada Mirar el dolor y nada A la Virgen te dirá Conmigo en cinco días Tienen la sierra luna En los cielos de tierra Ampana, ampana Ampana, la Virgen está dormida En los cielos de Nile de Cumbres Llevan a ir del marcalio Y las dudas más abiertos Herida, herida Herida, ser empedrado En los cielos de Nile de Cumbres En el marcalio Conmigo en los cielos de Nile de Cumbres Los besos me vuelven mis labios, mi hija y mi herencia, no me lo dió mi madre, no me lo dió mi madre, me logró mi soledad. El pelo del cartero, vuelve a volar un dolor, por esa vez me has llegado, 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 y aquí hay algo raro, nada. El negro busca silencio, al pasar volverá, la mujer está dormida, 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 no la quieres despertar.